Iniciamos con la información, gracias a la rápida reacción de las autoridades fue recuperada una bebé de tres meses que fue raptada en el centro de Medellín y posteriormente rescatada en Bello. Las mujeres implicadas, una de ellas quien se llevó en días pasados a otro menor, fue capturada. Tras ganarse la confianza de una madre en una iglesia cristiana en el centro de Medellín, esta mujer raptó a una bebé de tres meses y procedió a movilizarse hasta Bello. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo identificar el taxi en el que se movilizaron. Y ya con esa información que se da, más ayuda de la ciudadanía, inteligencia y toda la acción de la policía se llega a la vivienda donde se encontraba la niña. En la vivienda ubicada por las autoridades, la mujer tenía un cuarto adecuado para la estadía de la niña. En el lugar también fue capturada otra mujer. Por ahora, las investigaciones iniciales descartan que se trate de una red de trata de personas. Pensaríamos que era una actuación particular de ella. Estamos auscultando si la segunda persona que se encontraba en el momento de llegar, donde estaba la bebé y donde estaba la persona que la raptó, realmente tiene algún comprometimiento. La mujer sería la misma quien hace cerca de un mes raptó a otro bebé en Bello. Según las autoridades, utilizaría pelucas y diferentes vestuarios para tratar de pasar desapercibida. Tenía prendas de vestir, tenía peluca y tenía maquillaje utilizado para tratar de que las autoridades no determinaran cuál era su original procedencia. Un total de 60 uniformados con diferentes especialidades hicieron parte del operativo de rescate de la menor.